¡Papá! Dime hijo Aplastaron a mi hermanito ¿Quién fué el hijo de su frutamanguer? Un tal mojones Ahorita voy y le parto a su mouser ¡Hora hora! ¡Abran a la verga! ¡Ay! Un tal mentado mojones ¡Papá! ¿Qué tal? Buenas tardes, caballero. Ofrecemos lo que viene siendo servicios de reparación de aparatos electrónicos. No llega mi papá. Listo, hijo. ¿Qué pasó? ¿Te lo vergüeaste? Ya puede ver el 5.